Vivo de lo más tranquila. En primer lugar, esas muertes no existieron, porque yo no maté a nadie. Aunque te parezca mentira, estoy con la conciencia tranquila. ¿De qué murió esta gente? Hicieron, no sé. Todos han muerto de muertes distintas. Uno no sé si fue el corazón, otra no sé qué fue. Han muerto de muertes distintas. Pero yo puedo decirlo tranquilamente, ante Dios y ante la Virgen, que yo no maté.